Jajaja Aquí Eduardo te voy a hacer la del dragón del norte ¿De cómo? De agua Y al Alfredo le voy a... Lo escuché después wey Jajajaja No No mi mierda se salvó Ay que pedo Espera Wey no mames la del dragón del norte me hizo no mames No A ti te voy a hacer la montaña Mamadas, 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 mamadas Mamadas wey Jajaja Jajaja Jajaja